¡Ja! ¡Ese es el plan! Eh... ¡No! ¡Sí! ¡El rey Junín me ama! No puedo prestarles amor, porque prestarse lo implicaría que me lo regresen. Llega el amor. ¿Vieron? ¿Me empujo para alinear? ¡Y hoy una oveja! ¡Gordo, gordo, gordo! ¿Cree que Alice lo crea? ¿Es broma? El parecido es increíble. ¿Es un cosita? Chiquitita. Ahora comienza la fase 2 de la operación de la navaja.